¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con los saludos del vídeo de hoy! Y hechos los saludos, ahora solamente me queda pues dejarlos con el vídeo, así que vamos con este top de mejores terceras entregas en sagas de terror. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! En el séptimo puesto he situado a Saur 3 del año 2006, para mí la segunda mejor de la saga después de la original. La 2 también me encanta, pero es que no puedo con la escena de las jeringuillas, lo siento, son mi kriptonita. El hecho de que me guste tanto esta entrega es en gran parte por culpa del personaje de Amanda, que me encanta, y en esta tiene un gran protagonismo. La trama también me parece muy buena, y mejor que la de la 2. Emular un poquito a la 1 con ese John Kramer siempre presente, aunque no inmóvil como en aquella, no sé, me parece una buena tercera parte. Nuevas y macabras aventuras del siniestro de Jigsaw, el hombre que mueve los hilos de los espantosos juegos que han aterrizado a la comunidad y desconcertado a la policía. Jigsaw una vez más ha conseguido escapar, esta vez con ayuda de su nuevo aprendiz, Amanda. Mientras la policía local intenta localizarle, el Dr. Lindenlon y Jeff no saben que están a punto de convertirse en los siguientes peones de este horrible juego. El sexto puesto es para Reg 3 Genesis del año 2012. Esta igual es polémica. Ya que me consta que mucha gente la odia o no le gusta nada, porque incluye más humor que en las dos anteriores y cambian el estilo de cámara, pero... ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que es la evolución lógica de una saga que exprimió todo lo que pudo lo caustrofóbico y la cámara en mano en sus dos anteriores entregas. En primer lugar me encanta el hilo de unión de todo. El tío que provoca la infección en la boda es justamente el veterinario que obtienda al perro de Jennifer, que en la 1 se nos dice que es enviado allí porque se pone malo. Muy sutilmente nos dicen que fue mordido por un perro que de repente se puso violento y solo con eso ya te une todos los hechos de las películas. Es más, está mejor unida que la 4. En la 4 te dicen que hay una mujer que sobrevivió a la boda. Una mujer que no se ve en la tercera película, que no estaba, no existe esa mujer. Pero bueno, se la inventan y ya está. Podrían haber utilizado al cura del que no se sabe qué pasa con él. Eso hubiese unido mucho mejor la 4 con la 3 en vez de una mujer random que dicen que estaba en la boda. Para mí. Después también me gusta el cambio de enfoque en esta entrega. El hecho de empezar en cámara en mano como las anteriores a modo de homenaje a sí misma y después cambiar al cinematográfico para ver una película de infectados al más puro estilo 28 días o semanas después, me mola. Descubrir que todos los infectados son realmente la niña medeiros poseyendo a sus víctimas gracias a que al verse en los espejos ella parece reflejada es un gran punto. Y además visualmente, coño, me parece genial. Que tiene humor, pues sí, tiene humor. Pero creo que está bastante acorde y es bastante gamberro para lo que nos presenta esta película. Por otro lado, creo que el final es brutal. Coldo y Clara están hechos el uno para el otro. Están a punto de casarse rodeados de familiares y amigos. Pero sobre ellos se cierne una negra sombra capaz de desencadenar una situación infernal precisamente el día de su boda. Pues vais a flipar. No podía faltar esta entrega en el quinto puesto, Child's Play 3 del año 1991. Si bien es la más floja de la trilogía original, hay que admitir que para el tiempo y presupuesto que Universal dio para realizarla, es una muy decente secuela. En tan solo nueve meses tuvieron que escribir un guión, hacer un casting, rodar, editar, estrenar... Joder, va a ser un trabajo más o menos rápido y el resultado está bastante bien, oye. Sus puntos fuertes son el inicio en la fábrica, algunas muertes dentro de la academia militar, como la del peruquero o el basurero, y el cambio de balas reales por pintura. Pero lo que más me gusta sobre todo es esa parte final, desde que llegan a la feria hasta que termina la película y vemos los títulos de crédito. Donde flaquea esta entrega es quizás en ese Andy de mierda que vemos, más cobarde que nunca, y que no pega nada con el Andy que hemos visto en las dos películas anteriores, sobre todo en la dos, en la que ya está más valiente e intenta luchar contra Chucky porque sí, o en Cousy Coul, donde él también, a pesar de tener un trauma, pero está decidido a cargarse a Chucky. En esta no, en esta está traumatizado y es un medica de mierda y ve un muñeco y se mea encima, what the fuck. Y esa parte, fuera de la academia militar donde hacen un simulacro de guerra, creo que es bastante aburrida, y solo sirve para ver cómo es estúpido y cobarde Andy, se lea con Da Silva, que sinceramente es el mejor personaje de esta película, así que, entre lo malo, destacamos que también tiene algo muy bueno, que es el personaje de Da Silva. Para mí es una gran tercera entrega, a pesar de todo, claro que si la comparamos con sus dos anteriores entregas, la 1 y la 2, pues obviamente se queda como la peor de las 3, pero oye, creo que es reivindicable. Ocho años después del día en que creyó haber destruido al muñeco asesino, cuando todavía era valiente, Andy Barclay cumple los 16 y entra en una academia militar. Mientras, el codicioso presidente de la empresa de juguetes Playpals decide resucitar la popular línea de muñecos Woodguys. Cuando la cadena de montaje recrea el primer muñeco a partir de una masa de plástico derretido, el espíritu de Chucky regresa con renovadas intenciones de alcanzar su objetivo y vengarse de Andy y hacerse un bro. En el cuarto puesto tenemos a Friday the 13th Part 3 del año 1982. El bueno de Jason ya era el asesino en la secuela de la película original, donde la villana era su querida mami. Pero a mí la que más me gusta, incluso, ya no solo de la secuela, sino de toda la saga en general, es esta tercera película. Aquí volvemos a ver a Jason, pero esta vez por fin con su característica máscara de hockey, que fue la seña de identidad en la saga a partir de ese momento. Y por eso para mí es la película más importante que tiene esta saga. También tiene unas grandes muertes, aunque reconozco que el sistema este 3D no es su gran punto fuerte. De hecho, algunas cosas se ven bastante ridículas en ese formato. Como pasa con Tiburón 3D, por ejemplo, pero es lógico. Es un formato que, para esa época, todavía... Si aún hoy en día es un formato un poco... Incluso que está obsoleto, diría yo. Imaginaos en aquella época, en el 82, que estaban experimentando. Aún así creo que es una de las grandes secuelas de la saga. Y para mí, una de las buenas terceras entregas que tenemos en el cine de terror. Un idílico verano va a convertirse en la peor pesadilla para otro grupo de despreocupados jóvenes de vacaciones. Ignoran el legado de sangre del campamento de Crystal Lake. Uno por uno van siendo víctimas del maníaco Jason, que nos acecha en cada momento. Cambiamos asesinos por poseídos en este tercer puesto, donde he situado a The Exorcist 3, del año 1990. Para mí, la mejor secuela que tenemos de The Exorcista, a falta de ver la nueva secuela directa original que quieren hacer. Se aleja un poco de lo visto en la primera, pero oye, creo que eso es genial. De hecho, adapta el libro Legión. Claro, Warner quería aprovechar el tirón que aún tenía en la primera parte a pesar de la desastrosa segunda, y le pusieron en El Exorcista 3, aunque inicialmente se llamaba Legión y ya está. Las actuaciones son geniales, pudiendo volver a ver el personaje de Jason Miller, el padre Carras, de forma diferente a como lo vimos en la primera película, hilando muy bien con los hechos de aquella. Con el final, más que nada. Brad Durif está genial como el asesino de Géminis, y el resto del elenco me parece muy acertado, aunque el detective se llevó una nominación a los Raisi. Para mí, esta tercera entrega tiene una gran ambientación y está muy bien conseguida. Y es una gran continuación a la historia presentada en la primera, obviando obviamente la segunda, que menudo aburrimiento fue. Una mujer que se arrastra por el techo. Un criminal muerto hace tiempo que asesina víctima tras víctima. Las llamas estallan, las serpientes se deslizan, la tierra se abre revelando el tormentoso infierno. El demonio ha vuelto, pero el sacerdote Damian Carras vuelve a notar la presencia del maligno, y pedirá la ayuda del escéptico detective Kinderman para derrotarle. El segundo puesto se lo lleva Final Destination 3, del año 2006. Para mí, la mejor de toda la saga. Mi favorita, sin duda. Una estupenda secuela con un inicio que en su momento me encantó, y para mí es el que más en tensión me provoca. Es verdad que el primer inicio, el de la primera película, el del avión, pues oye, es algo que, joder, puede que te dé miedo uno de los aviones, en la carretera lo mismo. El del puente y el de la carrera de coches es más complicado que pase, pero en las tres primeras películas sí que son muertes que, oye, son fáciles de que puedan ocurrir. Pero esta en concreto, yo que soy fan de las parques de atracciones y que me encantan, y que me gusta subirme a este tipo de atracciones cuando voy, joder, me mantuvo en tensión este inicio. En esta entrega ocurren algunas de mis muertes favoritas, además, como las de las chicas en el lugar de bronceado, el chico que está esperando su comida en el coche, la de los clavos, en fin, que en general hay muy buenas muertes. A destacar también a Mary Elizabeth Winstead como protagonista de esta entrega, la segunda protagonista femenina de la saga, ya que en el resto, salvo en la 2, han sido todo tíos, y la verdad la considero una buena actriz, sobre todo en películas menos actuales. En Beards of Prey no me gustó. En fin, para Milano con entrega de la saga. Una estudiante de instituto tiene una premonición sobre una tragedia en un parque de atracciones local, por lo que decide no montarse en una montaña rusa que presiente que se va a descarrilar. Y el primer puesto es para el bueno de Freddy Krueger, con A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors, del año 1987, año de amenazamiento. Sí, para mí es la mejor secuela de la saga, y también la mejor película después de la primera. Continuación directa que obvia, por suerte, lo que vemos en la segunda entrega, para mí infame, con las muertes más imaginativas, y que aún conserva el terror de su original. Luego sabemos que vemos más comedia en la saga, que oye, tampoco le va a dar para el personaje. Me encanta el regreso de Nancy, y la incorporación de Patricia Arquette. Es una lástima que no siguieran más entregas por su embarazo. La escena final con el Freddy enorme es genial, así como ver cómo todos pueden aprovechar la ventaja de estar en un sueño, y no solo Freddy. Muy buena secuela que aporta más a la saga, y sigue poniendo a Freddy como uno de los mejores iconos de terror. Años después de los incidentes en Elm Street, la joven Nancy, que ya no es tan joven, se ha convertido en una psiquiatra especializada en terapia de los sueños. Pero Freddy también sigue en activo, y comienza a aparecerse en los sueños de varios de ellos. Nancy los reúne a todos en busca de una forma de parar al monstruo. Para ello, los pacientes deben aprender a desarrollar habilidades especiales dentro de sus sueños. Alguno puede ser un mago, otro un superforzudo, otro un maestro de artes marciales, y otro el calvo de Brassers. Y hasta aquí llegamos hoy, estas han sido las que para mí son las mejores entregas en sagas de terror. Las terceras, perdón, las terceras mejores entregas en sagas de terror. Ahora dejadme en comentarios cuáles son para vosotros las mejores terceras entregas, o si estáis de acuerdo con mi ranking o no. Recordad que tenemos un servidor de Discord, que tenéis en enlace en la descripción, donde ahí podéis comentarme lo que queráis a través de los diferentes canales de chat que tenemos. Y también un Patreon, en el que podéis pedir cualquier cosa, y que, oye, está bastante bien porque he emitido muchísimas recompensas. Por mi parte nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete, y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós! ¡Gracias!